Quería también mandar nuestra más firme repulsa por todas y cada una de las víctimas civiles causadas por los terribles asesinatos de Hamas y del ejército israelí. Señores de la derecha más hipócrita de Europa, digan hoy, aquí y ahora que la vida de un niño palestino vale menos que la vida de un niño israelí. Digan hoy, aquí y ahora que para ustedes el derecho a la defensa de un país se basa en bombardear colegios y escuelas y hospitales. Digan hoy, aquí y ahora que para ustedes la ley internacional es la ley del ojo por ojo. Por eso, nosotros hoy, aquí y ahora, a diferencia de ustedes, sí que vamos a guardar un minuto de silencio por todas las víctimas. Así que les invito a esta cámara a que se unan a nosotros. Señoría, los minutos de silencio se acuerdan por unanimidad de los portavoces y, por tanto, ahora, lamentándolo, no puede haber ningún minuto de silencio. Está corriendo su tiempo de la pregunta, señora García. Gracias. 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 Gracias.